Hola, hola chicos, muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo al horario en el que estén viendo este video. Muy bien, el día de hoy, lunes 19 de octubre, continuamos trabajando con el tema de la motricidad. En esta ocasión, el día de hoy, realizamos tres actividades muy divertidas, que espero que les gusten muchísimo. Muy bien, primero, se les pidió una hoja en blanco, se les pidió pintura preferentemente verde, y se pidió que con ayuda realicen el dibujo de un dinosaurio. En este caso, con Adrián trabajamos un dinosaurio, porque a Adrián le encantan los dinosaurios, me había comentado. Pero, en el caso de Johan, puede ser de su animal favorito, de su personaje favorito. En el caso de Axel, de igual manera, de lo que más les guste, y con relación a la pintura también. Bueno, realizamos un dinosaurio y lo llenamos con puntitos, que es lo que hicimos. Sacamos un poquito de pintura en una tapita, y con nuestro dedito índice, fuimos rellenando todo el dibujo. ¿Así quedó? Todo fue realizado con puntitos. Recuerden practicar también el nombre de los deditos, no se les olvide. El día de hoy estuvimos trabajando mucho con el dedito índice. Muy bien, como segunda actividad nos fuimos de pesca. Como se les pidió material, aquí tengo mi recipiente con agua. Lo que hicimos es que nos imaginamos que este recipiente con agua es el mar. ¿Qué hicimos con el mar? Bueno, muy bien. Le pusimos peces. Las ligas que se solicitaron fueron peces. Le pusimos al mar todos los peces que teníamos. Todos, todos los peces. Y con los colores de acuerdo a los peces, lo que hicimos fue imaginarnos que son cañas de pescar. Trabajé con el color azul, con el color rojo, negro y blanco porque son los colores de mis liguitas. Entonces, si ustedes tienen liguitas rosas, van a trabajar con el color rosa. Si ustedes tienen liguitas azules, van a trabajar con el color azul. ¿De acuerdo? Los colores son con relación a las liguitas. Muy bien. Después de uno en uno, fuimos pescando todos los pececitos que pudimos con nuestra caña azul. Voy a tomar mi caña, voy a meterla y voy a ir atrapando todos los pececitos que yo pueda del color de mi caña. Los voy a ir colocando en un espacio. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí tengo otro pececito. Y así lo voy a ir realizando con todos los colores. Ahora tengo una caña negra y mis pececitos que voy a atrapar con la caña son negros. ¿Ok? Aquí tengo uno negro. Muy bien. Súper rápido y fácil. Van a trabajar solamente con una manita, en este caso con la manita derecha. No van a meter sus manos, ¿eh? Recuerden que solamente la caña. Es una caña. Es el mar. Son peces. No podemos meter nuestra manita. Y así vamos a realizar toda, toda la actividad pescando a todas las liguitas que colocaremos en nuestro recipiente. Y como tercera actividad, trabajamos nuevamente con la cajita mágica. Recuerden su cajita mágica que les dije, que me la guarden, chicos, porque nos va a volver a servir. Bueno, llegó el momento. Lo que hicimos fue escribir en nuestra cajita los números. Los números del 1 al 3 porque son los números con los que estamos trabajando. Yo les estoy enseñando tarjetitas con las indicaciones de cómo debemos escribir cada número. Y ustedes me lo van a ir escribiendo en su cajita mágica utilizando el dedito índice. No se les olvide. Muy bien. Se les fue mostrando la manera. En el caso del número 1, son 3 pasos que debemos de seguir. 1, 2 y 3. En su cajita mágica. En el caso del número 2, son 2 pasos que debemos de seguir. 1, 2. Y en el caso del número 3, son también 2 pasos que debemos de seguir. 1 y 2. Después ya pueden jugar con su cajita mágica. Pueden realizar las figuras geométricas, dibujar, lo que ustedes quieran. Pero lo que sí les voy a pedir es que otra vez me cuiden la cajita, que la guarden, porque nos va a servir para más actividades. La cajita mágica nos va a estar sirviendo muchísimo. Recuerden que le vamos a poner a la cajita granillo. Si no tiene granillo, no pasa nada. Pueden utilizar sal o también pueden utilizar harina. ¿De acuerdo? Espero que se diviertan con las tres actividades y nos vemos mañana. Gracias. Hola chicos, seguimos trabajando con las figuras geométricas. Estamos cantando la canción de las figuras geométricas. Les pido que la practiquen en casa. Se les envió en el grupo de WhatsApp para que lo practiquen. Y en el libro pues trabajamos la página 33. Entonces, practicamos los colores y las figuras geométricas. Square, circle, triangle. Y lo que tenemos que hacer es unirlo con las figuras que sean similares. Pero antes de eso hay que preguntarle al niño de qué color son. Por ejemplo, Y después ir a unir con nuestro lápiz el color, la figura que esté igual. Y eso es todo lo que trabajamos. La tarea de la casa es, en la página 31, tengo que cortar la ruleta, pegarlo en un pedazo de cartulina o cartón para que esté duro. Y para el jueves tenerlo cerca, porque lo vamos a trabajar en el salón, la actividad que tiene que ver con esta ruleta. Y eso es todo. Hola, hola de nuevo chicos. Muy bien, para tarea de la casita van a realizar lo siguiente. No vamos a escribir, no vamos a colorear, no vamos a remarcar. No, lo que vamos a hacer es buscar frascos o botellitas que nos van a servir para la clase de mañana. Pueden ser botellitas como esta, aquí tengo una, miren. Que tengan tapita porque lo que vamos a hacer es tapar y destapar. Aquí tengo otro, miren, vacíos. Y bueno, de esos frascos o botellitas, lo que busquen pueden ser de cualquier tamaño, color, no pasa nada. Puede ser una botellita de refresco, de un juguito, de lo que tengan. Requiero cinco, con su tapita. Cinco frasquitos o botellitas, lo que haya. Ahora, como siguiente, vamos a requerir la ayuda de papito y de mamita porque voy a pedir tiras de hojas de color. Esto yo lo hice cortando una hoja a la mitad, uniéndola. Voy a pedir cuatro, uno de líneas quebradas, dos de líneas curvas. De igual manera, lo que hice es cortar la hoja a la mitad, unirlo y dibujar mis líneas. Este es igual, es de líneas curvas. Y este es de línea recta. Voy a necesitar cuatro, los colores no importa, del color que tengan en casa. Si no tienen hoja de color, no pasa nada, lo pueden hacer en una hoja en blanco. Lo importante es que tengan las líneas. Voy a requerir cinta adhesiva porque lo que vamos a hacer es pegarlo en la mesa. Lo vamos a pegar en la mesa y ustedes lo van a ir cortando. Vamos a trabajar mañana con las tijeras. Y también les voy a pedir que para mañana tengan en casita a la mano una camisa que tenga botoncitos, un short o un pantalón que tenga un cierre y unos tenis. Pueden ser tenis de ustedes, del hermanito, de la hermanita. Lo importante es que tengan cordones porque nos van a servir los cordones. Vamos a practicar el amarrado con una técnica muy bonita que mañana les voy a comentar. Así que no se les olvide, todo este material se los voy a mandar al grupo para que tengan la lista y se les haga un poquito más fácil. Nos vemos mañana chicos. Gracias.